Que bien te ves en mi cama, por la mañana, tranquilo esperándome Prende un tabaquito y marihuana, la mente se te sana Y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama, por la mañana, tranquilo esperándome Prende un tabaquito y marihuana, la mente se te sana Y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor Tu tienes suerte de tenerme en tu cama, esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman, yo soy tu premio mayor Humo en la habitación, cuando se moja el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados, el labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero, con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Que bien te ves en mi cama, por la mañana, tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana, la mente se te sana Y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta, desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor, enciende el aire que hace calor Mamacita, vamos a ver qué hay que hacer, tú me dices Solo me dices si te va a venir, que me avise Pa' ti tengo un chocolate, y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce, hasta por las narices Quiero sobarte, y que tú me sobes pa' atrás Hacerte posiciones a loka ma' sutra, uva Como a mí me gusta cuando sudas, si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel, bien suavecito con empeño Que bien me veo en tu cama a las seis de la mañana tranquila esperándote Ya robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Que bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama a por la mañana tranquila esperándote Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Que bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama a por la mañana tranquila esperándote Desnuda en la habitación Que bien te ves tan suelta Que bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación Cuando se moja el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Que bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito de marihuana La mente se te sana Y al rato está satiándome Que bien te ves tan suelta Desnuda entrelazada y envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver que hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me subes pa' atrás Hacerte posiciones a lo Kama Sutra Uva Como a mí me gusta cuando suda Si no me crees que soy tu nene te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te muy verídica Tengo de to' 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 Agüita pa' la seca Tengo el aire que hace calor Tengo de to' de to' de to' de to' de to' de to' Que bien te beso en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate Y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de dudas Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' acá mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel, bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' acá mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo de todo Agüita pa' la seca bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Prende monta, vaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende monta, vaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Puma en la habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende monta, vaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita, vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de dudas Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Ya no veo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Desnuda entre las haban envuelta Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende monta, vaquita y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Él solo me dice si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Y no me crees que soy tu nene y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo de todo Agüita pa' la seca bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller bien suavecito con empeño Que bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperando Te arrobro un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Que bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperando Te arrobro un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Que bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperando Te arrobro un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Que bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Que bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Que bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando suda Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándota Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posición esa loca más sustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo de todo Agüita pa' la seca bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobré un tabaco y tu marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobré un tabaco y tu marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobré un tabaco y tu marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Desciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Una en la habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaco y tu marihuana La mente se te sana y al rato estás satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a loka más sutra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy talle el pin suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobré un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Te arrobré un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor No enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' acá mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller, pinza besito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Puma en la habitación Cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir Que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que más sustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nene y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito de marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito de marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien me veo en tu cama Por la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito de marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Humo en la habitación Cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito de marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Sólo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan sinica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Ya no veo un tabaquito de marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana Tranquilo esperando Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Que bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tu tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Fumo en la habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tu sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Que bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Que bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver que hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mi me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nene te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan sinica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus aban en vueltas Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Tengo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre las aban en vueltas Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Desnudo entre las aban en vueltas Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre las aban en vueltas Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito de marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las aban en vueltas Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Sólo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posición esa loca más sustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Y no me crees que soy tu nene y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus aban en vueltas Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien me veo en tu cama Qué bien te veo en mi cama A las seis de la mañana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre tus aban en vueltas Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A las seis de la mañana tranquila esperándome Tendemos un tabaquito y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Que alguien te ve tan suelta Desnuda entrelazada en envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Una en la habitación Cuando se moja el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Que bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y el rato está satiándome Que alguien te ve tan suelta Desnuda entrelazada en envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo Kama Sutra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Y no me crees que soy tu nene y te saco de dudas Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel, pinzo a besito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Ya robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnuda entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Y yo te doy esta gel, pinzo a besito con empeño Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Prende monta, vaquita y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende monta, vaquita y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Puma en la habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labio al vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende monta, vaquita y marihuana La mente se te sana y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnuda entre la sábana envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel, bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Tengo un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama La gana que te tengo te aclama Yo soy tu premio mayor Un mal habitación Cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama A por la mañana tranquila esperándote Tengo un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posesión esa loca más sutra Uva, como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nena y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy taller bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperando Te robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperando Esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperando Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Un mal habitación cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobes pa' atrás Hacerte posición esa loca más sutra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nene te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te estiro mi lírica No te sorprendas si acaso es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel bien suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama a las 6 de la mañana tranquila esperándote Te arrobo un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor Desciende el aire que hace calor Qué bien me veo en tu cama a las 6 de la mañana Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Desciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Desciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Humo en la habitación Cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y el rato está satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Solo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a loka ma sutra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Si no me crees que soy tu nene te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy esta gel, pinza besito con empeño Qué bien me veo en tu cama a las seis de la mañana Tranquila esperándote Te arroba un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama a por la mañana Tranquila esperándome Prende un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Qué bien te ves en mi cama a por la mañana Tranquila esperándome Tengo un tabaquito y marihuana La mente se te sana Y al rato estás pidiéndome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Tú tienes suerte de tenerme en tu cama Esperándote desnuda en llamas Mientras la esperma de la vela se derrama Las ganas que te tengo te aclaman Yo soy tu premio mayor Humo en la habitación Cuando hacemos el amor Hoy te espero con un truco distinto Ven y quítame los labios mojados El labial vino tinto Tú sabes a lo que me refiero Con el baby doll que me compraste te espero La fresa, las velas, los pétalos en el suelo Estoy lista pa' que me despenes el pelo Qué bien te ves en mi cama Por la mañana Tranquila esperándome Prende un tabaquito de marihuana La mente se te sana Y al rato estás satiándome Qué bien te ves tan suelta Desnudo entre las haban envuelta Nuestros cuerpos pegados causan vapor Enciende el aire que hace calor Mamacita vamos a ver qué hay que hacer Tú me dices Sólo me dices si te va a venir que me avise Pa' ti tengo un chocolate y no es el chiquice Pa' darte de mi dulce hasta por las narices Quiero sobarte y que tú me sobres pa' atrás Hacerte posiciones a lo que me asustra Uva Como a mí me gusta cuando sudas Y no me crees que soy tu nene y te saco de duda Pa' tu laboratorio tengo la química Hecha pa' que mamita no sea tan cínica Si quieres nos juntamos y te tiro mi lírica No te sorprendas si acaso te es muy verídica Tengo de todo, de todo Agüita pa' la seca, bombita molotov Mil posiciones te enseño Te doy talle el pin suavecito con empeño Qué bien me veo en tu cama A las seis de la mañana tranquila esperándote Te robé un tabaquito y marihuana La mente se me daña y al rato estás pidiéndome Qué bien me veo tan suelta Desnudo entre tus haban envuelta Nuestros cuerpos causan vapor Desciende el aire que hace calor No te sorprende No te sorprende No te sorprende No te sorprende Gracias por ver el video.